Eh, muy buenas, Acreco, hacemos un directo de este fantástico título en el día de hoy. Como pueden ver, estamos en el segundo capítulo de este juego que subiré hoy mismo, pues porque... Porque se me había cortado el juego. Entonces, yo creo que se me había cortado, pero al parecer no. Al parecer yo no conozco muy bien el funcionamiento de esto y al parecer, aunque yo le de al PS, de salir a la pantalla, no sé, simplemente se corta. Ah, no, es Colombia español. Gracias. Son como un bonito ruido. Qué bueno. Les agrado. Yo soy muy de agradarle de esa forma a la gente. Por cierto, igual a alguno de ustedes les interesa. Pero estoy con los pantalones abajo, literalmente estoy en boxer. ¿Por qué? Pues porque hace calor. ¿Por qué no pones el aire acondicionado, apagas las luces o pones el abanico? Pues porque hasta ahorita se me acaba de ocurrir. Tu cara. Yo te ayudo. Y así se puede decir todo el rato. A un bonito yugal. A un bonito yugal. Qué cojones hacen esto. No, déjame jugar con esto. Entonces la cosa es que ahí yo muy feliz, muy bien, pim pam, pim pam. Perdón. Y. Me pongo el esto de. De que estaba hablando. Ah, sí, ah, sí. Estaba con esto. Entonces la cosa es que es según el mismo día que el episodio anterior. Así que. Hoy es martes 17 de abril. Por lo cual ahí luego me fui para matemáticas en matemáticas. Me dejaron un montón de tareas. Me dejaron tarea pues porque. Vale, madres. Me jodí. No. Me dejaron sentar y salir. Muy bien. Ajá. 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 Pero no lo suficientemente. Te dijeron que no pasas así. Sí, sí. Y también que no aceptara ningún soporno. Que en la franja queda nadie aquí. Y que no me había dado a mi prisionero. Ajá. Todo muy bien. Fui miembro de la tripulación del Capitán Henry Ailey. ¿Sabe quién es? Sí. El pirata que realizó el mayor rojo de la historia. Y es que tampoco le metí. Lo he visto este genio. No he visto este genio. Chau. O sea, este es Google. Ajá. Ajá. Lógicamente. Ajá. ¿Qué? ¿Qué quieres? La placa es la del paraíso. Ahí te violan. ¿Y cómo haces? No, 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 no. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces para lavar todo ese dinero? Es una metáfora. O igual sí. O igual sí. Sí, 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 sí. Déjame saber. Muy bien. Gracias Hacks Muy bien Trataré de no hacerlo Bueno, entonces como les voy diciendo Entonces me dejaron un montón de tareas Porque me pusieron a hacer trabajo en compañera En compañía Y a mi no me gusta hacer trabajo en compañía ¿Por qué? Porque yo soy una persona que Digamos que no usa Métodos muy A que abre un coleccionario Si no lo hubiese cogido ya Muy dignos Venga que soy un puto tramposo de mierda Entonces la cosa Es que por su honor y sus cojones Es que yo termino Lo voy al compañero Después yo le digo No vayas, no vayas, no vayas Porque no han pasado ni 13 minutos de clase Y el chavo ya quiere entregar Algo que está pensado para hacer en una hora A lo cual yo procedo a decirle Que espere Que volvámonos Que volvámonos Y luego le entrega a la maestra Todas las respuestas están correctas Como es posible que en 13 minutos Hiciese yo solo algo Que está pensado para 30 minutos Entonces la cosa Es que luego No me tengo que inventar una excusa Para... No, no Tengo que inventar una excusa De por qué No me tengo que inventar una excusa De por qué soy tan bueno No, me tengo que inventar una excusa De cómo es que estaba Haciendo trampa Porque la maestra Porque para la maestra Sí o sí Está haciendo trampa Y el compañero Que parece Que no es pavile Es baboso Es pendejo Y gringo Se pone en plan Yo no sé Yo le copié la respuesta Yo lo vi Viendo algo en el teléfono Habla Habla Entonces la cosa es que Yo me quedo Este tipo es imbécil Este tipo nos jodió Bueno Nunca vuelvo a trabajar con él Comúnmente la gente Con la que trabajo Suele tener Suele escuchar ¡Puta! Mis direcciones Y acatarlas Correctamente Eso va a ser trabajo Y la mayoría de la gente No es honesta Prácticamente nadie es honesta ¿Cómo lo sabes? Sí o no soy honesto Ah bueno Sí es cierto Mi hermano Bueno entonces Estos chavalos llevan Y me dicen Que por qué Entonces la cosa Es que yo Con mis dotes Y skills De abogado Que tengo Porque me tengo Que representar Siempre yo A mí mismo Porque nadie Me defiende Casi nunca Le digo a la maestra Que si por favor Me quiere O me puede Dar la oportunidad De hacer comprensión Porque ella me iba a quitar Toda la nota Porque tuve Al menos Pude dar una buena excusa Que buena excusa Para estarte copiando No una buena excusa De cómo Lo estaba haciendo Porque lo que no saben Es que yo tengo Aquí teóricamente Por aquí también Hay otro coleccionable Que yo Tuviese tanta copia Tan buena Entonces la cosa Es que obviamente Me convence a la maestra De que me dejas hacer Comprensión Lo cual ella No me entendió O igual Si quiso hacerla Que no entendía Y la cosa Es que Yo iba a agarrar Un papel Voy a hacer cada ejercicio Voy a hacer todas las fórmulas Y lo voy a ir escribiendo Para saber Cómo se hace Y para demostrar Que yo lo hice Prometiendo No usar La copia Ni las aplicaciones Que me dan la fórmula Ni buscar en internet Ni hablar Con mis compañeros Que son inteligentes Que son muy inteligentes Tú no eres inteligente A ver Hay gente que me dice Tonto por copiarme Pero Si yo soy tonto Y soy capaz De engañar Maestros Alumnos Y estudiantes Y directores No sé que son ellos Sinceramente Dar la vuelta Aquí Parece ser Muy bien Wow Genial Abrimos la hoja Le damos Muy bien Vemos esto Le damos la vuelta Le damos la vuelta Lo doblamos Un palo así Y esto Ajá Muy bien El primero Sería X Muy bien 10 Y el otro Sería M Que sería 10 Y 2 Lo que sería Yo que sé 12 Y en números romanos 12 Es exactamente Este Y claramente Soy un crack Yo te jugué Si te jugué Antes 5 veces No lo sabías Si ya sabía Pero Yo no sé Exactamente Cual era Yo creía Que estaba En la pared Al lado Es un Los andimas Y lipstone Lo único Sería Que esto No se puede Saber O igual Si Bueno Entonces La cosa Es que Tengo Problemas Por eso Luego Ahí Para Lenguishar Estamos Leyendo Un libro Que es Aburrido Aunque Según la maestra No lo pone Porque Ya no quiere Y porque No lo hace Para que Este entretenido La clase Porque No es más Entretenida Es más fácil Me da más Margen de copia De conseguir copia De agarrar Amigos Que me la den De copiarme Sin que se den cuenta De buscar Las reseñas Y respuestas En google O De leer Que es más fácil Al fin y al cabo Yo no sé Ustedes Chicos Pero leer No es para nada Difícil Ni tan difícil Leer es algo Muy fácil En realidad Pum Pum Muy bien Muy bien Me están invitando Un grupo Anil y Akami Así que pronto Directo de Fortnite Aunque tengo que hacer ejercicio Aunque tal vez Lo proponga A las 7 y media Lo cual no sería Muy sano Aunque se haga Los cálculos Tengo que hacer tareas Esa tarea Me va a llevar Una hora Y dos horas Y me Tres horas A lo más Depende De lo pendejo Que esté Me puede llevar 30 minutos Creo que prometí Hacer a ir ready Lo que serían De 30 minutos A todo el tiempo Del mundo Y luego Y luego Aquel esto De Ciencias Que tengo que Copiar unas respuestas Ya me dio Emilia Una de esas respuestas Voy a ver Si luego puedo Dar con ella Con alguien más Que me dé más respuestas Y listo ya Nada Nada Eso es cierto Pero No fue así Henry Avery Y vamos allá Ok Ok Wow O igual No está actuando Pum Mira un maroso Y un negro Es lo lógico Apuestan cigarrillos Wow Y Rafe Probablemente ¿Qué tipo de problema? ¿Te dejó el gran aviso? ¿Después de la caca? Me cago en la puta Perfecto Muy bien Muy bien Estamos solos Bien ¿Qué tenemos? Mierda Bueno Ten cuidado Madera 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 No hay trate Incrustados A personal Está hueco ¿Por qué uno de los hombres de ella Siempre molestaría No contar un cosíntico barato? No es un cosíntico Técnicamente Es un cosíntico No 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 es un cosíntico Es un cosíntico Es un cosíntico Pero la bestia Se trata con la cruz Pero Si no es un cosíntico San Dimas Vimos lo que merecemos Wow La ventaja de ser católico Para mí Dios Yo recuerdo Esa historia Menino La contaban Siempre en segundo grado Y una Y cada tanto La contaban En la misa Dios Y el otro Genial Genial No Saben No 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 Amigos Pues te jodas Ahí Pa perra A ver cuadrado cuadrado Y ya se hace a tumbar este A ver Cuadrado cuadrado triángulo A ver A mi me encanta este tipo de juego no se porque A ver Círculo, era círculo para esquivar Y me voy Soy una grulla loca Sopata Sopata Y me voy Sopata Uuuh Estoy hito loco No entonces la cosa es que Y por ejemplo hay un montón de gringos que hacen esto de lo de Agarrarte así por debajo Intentar tirarte Entonces la cosa es que una vez me peleé con uno que me agarró así Le pego un rodillazo en el pecho En serio esto pasó en la vida real Que lo jode Entonces la cosa es que crean que no Replicar, intentar o replicar este tipo de cosas funciona Y de algunos videojuegos Evidentemente no vas a poner a hacer algunas otras tonterías Pero la cosa es que hay que tener práctica Hay que saber hacer todo esto Por ejemplo todo el tema este que está haciendo el compañero El este, el bar, el tipo este De agarrar la coyuntura de los De la coyuntura de los músculos Lado, osea Que es la coyuntura, el doble, osea Hombro, brazo Todo esto cuesta, es dificil Ya basta de hablar Que crack No Contrabando Bueno, soy católico Siempre tengo que llevar un crocifío conmigo Sé que vaya a ser algo así a mejor el juego Pero es algo que también yo diría ¡Déjanos! 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 ¡No! ¡No podría! ¡Para! ¡No encontré nada! ¡No encontré nada! ¡Está en nuestra torre! ¿Viví bien? ¿Qué puedo decir? ¡Sinatólico! Siempre llevó una ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira! ¡No vale nada! ¡Déjanos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos darte uno 25 Iguales 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 28 28 28 28 29 30 y ahora a correr bueno entonces voy a aprovechar este momento de tranquilidad para contar mi vida lo da ahí como ya esperad esperad a ver a ver aquí que hay pim pam pim pam así que si tardamos bueno eso es algo que yo no sabía entonces voy a hacer esto cada tonto entonces la cosa es que sirven yo lo hacía me funcionó a mí y entonces la cosa es que también soy una entonces 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 ya creo que estoy aburriendo con el entonces como con el do you want my manners por lo cual a prosiguiente a seguir estoy diciendo otras palabras que podría usar en vez de entonces lo que sucedió este tipo tiene pésima puntería si no lo mató a los dos fue que fue que voy tal a luego a ciencias en ciencias estuvo más tranquilo no sé por qué pero para compensar para seguir con el meme de ayer de do you want my manners que aún hay gente que le sigue dando risa que le sigue gustando al parecer digo algo de do you want hey hunter you want my cheese quien es hunter un compañero me parece increíble la cantidad de gente que tiene nombres así extraños bueno extraños para nosotros a ver y por qué no usan sus armas o sus porras de servicio entonces supone que este lugar está pensado para probar los nuevos combos de compañeros que son estos y luego esta cosa esta patada ya la conocí de antes de antes de jugar este juego y yo ya la he probado y que la me funciona ahora las posibilidades que se den son pocas son pocas así que fast and furious hay que hacer esto joder que no me vieron que milagros vamos 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 subimos la escalera no no lo jugamos lo justo también no entiendo como es que siempre se da la casualidad en este tipo de juego de que siempre hay una escapatoria aunque saben que yo no se por qué pero pienso que tal vez en a way out juego famosísimo conocidísimo pudieron haber metido algo así en plan parkour extraño seguimos seguimos es aquí es aquí aunque con que el saltas así corriendo creo que ya va liga y pooh muere teóricamente en realidad no es así todos lo sabemos porque vemos este game si huyó vamos te pelo teеня no 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 less tal cual Aquí se supone que nos disparan pero no nos dan Bueno se nos dan para Y nos dan creo que hasta dejarnos la pantalla gris En la dificultad Y esto aparte de todo esto es algo más dramático Que guapo el juego Así con sus cabios En inicios claramente Luego ahí me fui para eso En inicios tuve que hacer air ready Lo hice mal, tengo que hacer de nuevo air ready Me puse a dar con la guay familia Un montón de compañeros me están diciendo que instale el PUBG en teléfono Porque al parecer hay un montón de noobs Y gente mala jugando Y es muy fácil y muy bueno Y ellos son pros No en serio, es que lo vi ganar Es que lo vi ganar una partida Yo estaba ahí, me voy Y digo ajá Y que están haciendo Ajá Quedó bien Y sale Y sale felicidades You win a chicken dinner Pollo Es como decir Felicidad de ganaste Es un pollo almuerzo de pollo Yo tengo que jugar los juegos anteriores de estos Creo que estaba 9 dólares la trilogía Y hace no mucho Obviamente la posición de nuevo va a 20 Pero bueno, no importa Voy a dejar esto mientras le voy Entonces eso sería toda mi vida de hoy Y todo lo que yo quería hacer Gameplay Y luego air ready no es obligatorio hacerlo Pero puedo hacerlo Y luego lo de matemáticas Y ciencias Y lo tengo que hacer Y le voy a dar pro ya lo de Ciencias Y Creo que ahorita aparecíamos buceando Si no es que mal recuerdo Cuántos pesos Guau Cuántos pesos Bueno Bueno Entonces Aquí voy a dejar el episodio Como siempre digo Como siempre digo Como siempre digo Ciencias Comentas Y compartidas Un besazo Un saludo Y chau chau Y hasta la próxima ¡Jua!